Un soleado día se ha escogido para la recolección de los aguacates. Aquí ya algunos cosechados, brillantes aguacates, aguacates mantequilla, les he llamado yo porque son realmente exquisitos. Y por supuesto había que hacerse la decoración. Frutos de temporada, el juguito de naranjas que no puede faltar y un ambiente que contraste con el verde de los aguacates. Las zanahorias recién cosechadas, recién arrancaditas y frutos que están de cosecha. Hola faniolitos hermosos, desde mi cálido Miami os saludo una vez más en esta oportunidad para que me acompañen a recolectar mis aguacates que ya están listos para cosecha. Bueno, no digo cosecha porque como yo no sembré este árbol, simplemente está en mi propiedad, entonces paso a recolectarlo. Los aguacates ya están listos para el consumo. Bueno, me he vestido de verde porque yo, como los aguacates, estoy madurando lentamente. Bueno, espero que se suscriban a mi canal. Por supuesto, si les gustan mis videos, si quieres ser mi seguidor, suscríbete a mi canal, te divertirás. Para aquellos que me preguntan que esta cancioncita, ¿qué? Esta cancioncita es mi jingle. ¿Qué es un jingle? Es una cancioncita publicitaria que anuncia algo. En este caso, los invito a que se suscriban a mi canal si quieren ser mis seguidores. Este pequeño jingle hace parte de una canción que canté cuando hice ese video especial para conmemorar mis 100 suscriptores. Mis 100 difíciles. Primero, 100 suscriptores difíciles de lograr porque, pues, ya saben, soy una desconocida todavía en YouTube. Les informo, esta pequeña cancioncita la hizo una profesional que es familiar mío, es ingeniero de sonido. Ella tuvo a bien hacer esta canción y ha gustado muchísimo a todas las personas que han visto mis videos. Tanto ha gustado que estoy duplicando la cantidad que tenía cuando la canté. Entonces, muchísimas gracias a esa personita que me la hizo con todo el cariño del mundo. Ha sido de mucha utilidad y muy efectiva. Muchísimas gracias, amigos, por suscribirse a mi canal. Bueno, para aquellos que me dan ideas, muchas gracias también. Espero irlas llevando a cabo de acuerdo a lo que yo vaya mirando. Y si hay que hacer las ideas, pues solamente son ideas. Hay que hacer adaptaciones. Y esto que ustedes ven en una grabación de 15, 20 minutos, tiene horas y horas y horas, no solamente de grabación, sino de trabajo, en la computadora. De ese trabajo que es compartir a todas las personas que te siguen, es horas y horas de trabajo después de que se pone el botoncito de terminar. Muchísimas gracias por esas ideas, unas realmente espectaculares. Algunas requiero de presupuesto para llevarlas a cabo, presupuesto que todavía no tengo. YouTube no me paga absolutamente nada por estos videos. A lo mejor un día, cuando seamos muchísimos más, cuando muchos más vean mis videos, a lo mejor habrá algún dinerito por ahora. Quien patrocina estos videos soy yo. Así que a medida que vayamos creciendo, se irán viendo muchísimas más cosas. Gracias por las correcciones que me hacen, por los comentarios internos, por todas esas sugerencias. Un millón de gracias. Los quiero muchísimo. Para aquellos que me dicen que debería de traer un músico o alguien que toque la guitarra. Sí, pero todo, todo en Estados Unidos cuesta. Un profesional que toque la guitarra me cuesta alrededor de 250 dólares la hora. Y entonces, imagínense. Pero si entre alguno de ustedes hay una persona que toca guitarra y que quiere venir a amenizarme un video, muchísimas gracias. Póngase en contacto conmigo. Bueno, faniolitos hermosos. Entonces, mis aguacates están listos para cosecha. Ahora, iré a cosecharlos. No soy una profesional cosechando aguacates. Este es el segundo año que vivo en esta casa. Y es la primera vez que yo vivo en una casa que tenga un árbol frutal como este. Ha sido un disfrute, un deleite, ir pasando todas las etapas, por lo menos, de este árbol de aguacate. Por ejemplo, a principio de año no se siente, está tranquilito, pero en primavera empieza a brotar sus florecitas. Muchas flores, muchas, 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 muchas. Que con la más leve brisna se caen una a una al piso, formando una alfombra, manchándolo todo, porque el aguacate mancha. Sus hojas también manchan. Incluso tengo, cuelgo mi ropa para secarse debajo, en una sección debajo de este árbol. Y me daba risa porque colgaba la ropa mojada. Y cuando iba a ver todas las florecitas de aguacate que habían caído encima de mis prendas, me manchaban la ropa. Yo no sabía que la flor también manchaba. Pero me di cuenta cuando me iba a poner la ropa y estaba llena de punticos negros. Y eran las flores de aguacate que habían caído. Bueno, después de la floración, empiezan a brotar esos aguacaticos del tamaño como de una uva. Y uno dice, ay Dios mío, mi árbol se llenó de aguacates. Y qué delicia, qué deleite. Bueno, después cuando empiezan a venir los vientos, las lluvias, esos aguacaticos chiquitos se caen. No todos prosperan como, bueno, como todos los animales, como la fruta, como la fruta. No todas prosperan, porque si prosperaran todas, créanme que el árbol de aguacate llegaría al piso del peso de todos los aguacates que no se cayeron, por ejemplo. Entonces, se quedan, yo creo que los que el árbol puede aguantar y sujetar y cargar. En fin, es un deleite. Y hojas, las hojas del aguacate son tan grandes. Son hojas que van cayendo una a una y tú barres y el aguacate bota y bota y sigue botando estas hojitas grandes, gigantescas, secas, que te forman una alfombra que tú no te das abasto. Llenas bolsas y bolsas de basura y de verdad que ese es el peor momento del árbol porque es tanto que te llena tu jardín, el piso te llena, en fin, se te llena todo, todo, todo de hojas y hay que estarlas alzando y botando y es una parte bastante terrible. Y si hay viento, el viento las arrastra para allá y para acá, en fin, pero los aguacaticos van creciendo y van creciendo y en eso se llevan como cuatro meses. Las lluvias los afectan mucho. Es un árbol muy delicado, es un árbol aunque es grande, es frágil y cuando llueve sus hojas y sus ramas se agachan, se agachan, se agachan tanto que es increíble. Es un árbol muy flexible y luego vuelta y se levantan cuando viene el sol. Es un árbol en el cual no se puede hacer un columpio, por ejemplo, porque sus ramas se quebrarían y botarían al niño o a la persona que se está columpiando. En fin, pero es un árbol maravilloso cuando ya está en este punto que es en el de la recolección. Estos aguacates, tuve oportunidad de consumirlos el año pasado, son realmente exquisitos, gigantescos. Uno cosecha los que están más bajitos, pero los que están muy arriba en las ramas que han recibido todo el sol y toda la lluvia son espectaculares, son gigantescos, suaves, apropiados para ensaladas. En fin, a esos aguacates mexicanos chiquititos con los cuales se hace el guacamole, yo les digo que aquí en Estados Unidos no tenemos nada que envidiarles, por lo menos este. Quisiera que todos quienes vean mi video pudieran probar mi aguacate para que vean la suavidad de fruta de las que les estoy hablando. El magnífico árbol de aguacates ya está listo para ser recolectado. Los aguacates están de considerable tamaño. Unas pinticas amarillas les va apareciendo en su brillante corteza, lo cual quiere decir que ya están listos para ser recolectados. Una enorme cantidad de aguacates dio este árbol este año, de muy buen tamaño, de excelente sabor. Aguacaticos mantequilla. Estos estaban bien altos, pero el árbol con el peso de los mismos ha ido cayendo. En épocas de lluvia los aguacates han llegado casi al piso. Este árbol es de bastante tamaño y tiene alrededor de 400 aguacates gigantescos que serán cosechados oportunamente. Así que me daré gusto cosechándolos. A proceder entonces a recolectar los aguacates que están bajitos. Estoy cogiendo aguacate bajito. Muy fácil, ¿no? Y es que tengo que hacer los pañuelitos porque todas mis vecinas llegan a mi casa con cualquier pretexto y siempre dicen, ¡ay, los aguacates ya están listos para cosecharse! Miren, aguacates de muy buen tamaño. Entonces tengo que hacerlo porque si no, yo creo que saltan la cerca para cosechar ellos mis aguacates. Pero no, porque ninguno me ayudó a recoger las flores de aguacate, ni las hojas, ni los aguacaticos pequeños. Así que solamente yo puedo darme el gusto de cosecharlos. Antes que están en ramas un poco más altas, tengo que conseguir esta escalera y bajarlos. Poco a poco me voy acercando a ellos para bajarlos. Es muy fácil, pero estos que están a mediana altura, porque hay otros que están muchísimo más altos y no voy a poder yo sola. Voy a tener que conseguir una persona que me ayude con ellos. Esta es la parte del techo de mi casa, que ya está, mejor dicho, llena, llena de aguacates. Así que sigo cosechando aguacates. La verdad que es un ejercicio bien desestresante cosechar. Yo creo que cosechar cualquier fruta. En este caso, los aguacates que el universo me ha puesto en mi camino. Estos que están un poco más arriba, que han recibido mucho más sol y más agua, están mucho más grandes. Me imagino que mucho más ricos también. Así que, como les digo, quisiera invitarlos a un aguacate cuando estén maduros, a cada una de las personas que vean este video. Pero no puedo. Para aquellos que saben dónde vivo, dónde estoy, me pueden ubicar porque los voy a poner a la venta tan pronto ya, desde mañana mismo. Quizás desde hoy mismo. Así que, es un ejercicio altamente gratificante cosecharlos, recolectarlos y compartir esta bellísima experiencia con ustedes, españolitos. Gracias por acompañarme. Ya en el día de hoy, yo creo que he recolectado 150 aguacates y el árbol está intacto. Pues bien, pañuelitos hermosos. Todos estos aguacates que estaban en las ramas de este precioso árbol, como diciéndome, cosechame. Estoy lleno de hijos, ahora están disponibles para compartirlos con mis vecinos y con algunas personas que estén interesadas en acercarse por ellos. El aguacate tiene muchísimos beneficios, como por ejemplo, mascarillas para el pelo, mascarillas para la cara, ventajas alimenticias, ni se digan. La más fácil, tú puedes agregarle una rodajita de aguacate a cada una de tus ensaladas y verás el cambio enorme. Y como guacamole para todas las salsas y todos los alimentos que podemos tener en casa, insuperable. Así que, pañuelitos hermosos, espero que hayan disfrutado como yo de este momento mágico, cercano, en cercanías a la naturaleza. Aquí, en estas ciudades tan grandes, es muy difícil encontrar alimentos recién recolectados, recién cosechados. Todo lo que consumimos está en nevera, sabe Dios por cuánto tiempo, o ha venido en contenedores refrigerados del sitio donde se ha cosechado. Así que, algunos los pondré a madurar, los envolveré en papel periódico para que estén maduros más pronto. Bueno, pañuelitos hermosos, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta bella experiencia. Que Dios se los pague y no se olviden de suscribirse a mi canal y si les gusta, manito arriba. Muchísimas gracias, los quiero muchísimo. Bye, bye. Como pueden darse cuenta, estoy instalada en mi venta de aguacates afuera de mi casa. Así que, estoy esperando a ver quién me compra mis aguacates. Oh, veo que viene una posible interesada. Tenemos los aguacates a un dólar. ¿Cuántos quieres, señora? Bueno, me da tres. Bueno, ok. Los primeros tres aguacates. La, 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 yo sé que este es un cheque al portador. Tenemos tres aguacates para la vecina. Está muy bueno. Muchas gracias. Le ofrezco una limonadita de mandarina que hicimos porque el calor está realmente impresionante. Qué rico, muchas gracias. Salud. Brindemos por la venta de aguacates. Salud. Salud.